Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. El Charro de Huentitán, presentó a su primer bisnieta en sus redes sociales. El pasado 28 de septiembre, llegó una hermosa bendición a la familia del ídolo de la música mexicana, Vicente Fernández. Ese día referido, nació Antonella, nieta de Vicente Fernández Jr., el hijo mayor del Charro de Huentitán. Con el nacimiento de Antonella, Don Chente se convertía en un apuesto bisabuelo. A través de sus redes sociales, el hijo de Vicente Fernández, compartió una serie de fotos junto a la bebé. Ahora, una foto del feliz bisabuelo con su bisnieta en brazos, ha causado mucha ternura. En las redes sociales de Don Chente, fue compartida dicha imagen con el siguiente texto. Chente loco con su primer bisnieta. Ante dicha instantánea, muchos de sus seguidores en Instagram, calificaron la fotografía del cantante junto a su bisnieta, como el rey y la princesa. Cabe recordar que desde que se despidiera de los escenarios en abril del 2016 con un concierto multitudinario en el Estadio Azteca de Ciudad de México, que se llamó un Azteca en el Azteca, se ha centrado en su familia y en su mujer Guquita. Suscríbete para más videos.